donde se habla con credibilidad, porque ellos sí saben, comienza la clase Denbow, Denbow 014. Bueno, dos extremos como el programa. En un extremo se encuentra el pelotero Wander Franco, nativo de Bani, República Dominicana, a unos 45 minutos al sur de la capital, donde, a pesar de jugar en grandes ligas, de ser millonario, recibir cerca de 200 millones de dólares en contratos y un talento increíble, bueno, la justicia dominicana le ha estado llamando, en un momento no asistió a una petición, a una cita, ¿verdad?, a una cita para aclarar datos y situaciones. Y luego, este día uno, este día uno fue a Puerto Plata, ante el Ministerio Público de ayer, luego de varias horas de entrevista, lo dejaron preso a Wander Franco, un pelotero millonario, y digo esto porque lo voy a unir con el otro extremo. Sí. Wander Franco, pelotero, rico, supuestamente, el estado vinculado a temas de una menor de edad, dejaron también presa a la madre de la menor de edad. Muy bien. Porque, supuestamente, hay un tema económico detrás de la madre que la justicia tendrá que aclarar. De chantaje, de chantaje. Y de, exactamente, temas económicos. Supuestamente. Supuestamente. En el otro extremo, ahí está cuando dejaron detenido, gracias a mis hermanos, mi familia de la liga. Me parece que le están dando un reconocimiento a él ahí. Ese es el padre que está a su lado, me parece, o es su abogado. Debe ser el padre del abogado. Exacto. Está muy sonriente ahí. Sí, no, porque eso fue cuando él llegó. Ah, ok. Cuando él llegó, le hicieron una foto, una foto aquí para prensa que tú visitaste. Sin embargo, después de la entrevista, lo dejaron preso. En el otro extremo, para que ustedes vean qué irónica es la vida, hay un artista dominicano llamado Dylan Baby, no tan rico como Wander Franco, pero sí con más atención mediática y de redes sociales que Wander, donde, según el periodista Ramón Tolentino, estaría vinculado a una cantante, una joven que canta llamada Macha, que es menor de edad, con canciones sugerentes, promoviendo lesbianismo, promoviendo bebidas alcohólicas en menores de edad, drogas y demás, y todas las inconductas habidas por haber, donde la misma justicia de la República Dominicana le ha dado de lado a este tópico. Entonces, yo te digo a ti, mira cómo, en el caso, voy a hacer un disclaimer, si Wander Franco es culpable que le canten sus 700 años porque no lo conozco ni me interesa. ¿Verdad? Pero, o Totoro, Tobaca. Eso iba a decir yo, Totoro, Tobaca. ¿Por qué? Porque lo que me está dando pena de Wander Franco ahora, ¿sabes por qué? Porque lo que se está... Se ve ensañamiento. No, lo que se está sintiendo es que le quieren bajar, dejar caer todo el peso, porque... Él tiene congé. Porque tiene cuarto. Tiene congé. Exacto, no por el hecho en sí, porque si fuese por el hecho en sí... Si es un infeliz... Dillon Baby tuviera preso también. Pero, por lo tanto, porque como Dillon Baby relativamente no maneja el mismo poder adquisitivo que maneja el pelotero, entonces no hay un beneficio de parte de la pelea. Ahora, pero también... Perdón, también la familia de la menor con Wander Franco sí se creyó. Exacto, claro, de una. Ok, pero la familia de la niña de Dillon Baby no ha hecho ningún acercamiento a la fiscalía. Sí, pero como quiera el Ministerio Público debería también... El Ministerio Público le da más énfasis cuando hay una creñita expuesta. Totalmente, totalmente. Tienes razón en ambos. La acción pública continúa, la familia la opongo o no. Me entiende. Porque cuando tú le fallas a una menor, cuando tú le haces algo a una menor, no a la familia, es al Estado Dominicano. Cuando te están poniendo la demanda, es el Estado Dominicano en contra tuya. ¿Me capta? Sí, sí, sí. Tú le fallaste a la sociedad. Ahora bien, ¿cómo se puede caer lo de Wander? Si hubo una remesa para la mamá. Si hubo un regalo para la mamá. No, 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 no hay forma de que se caiga. No, pero no me refiero en el sentido... Moral, el argumento. El argumento... Ya se ve que es chantal. De la familia. Ah, ok, ok. Entiendo lo que dice Wander. En cuanto a la familia, y por algo dejan detenida a la madre también. O sea, sería entonces cómo la familia puede pasar de ser víctimas a ser también... A ser cómplices. A ser cómplices. Claro, porque si a Wander se le prueba que él sostuvo relaciones con una menor, él pudo haber mantenido a la familia completa... No, 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 eso es cárcel. Y tiene que coger su cárcel normalito. Eso es cárcel normal. Sí, normalito. En el caso de Dylan Baby es lo mismo que hemos visto siempre. Eso a ellos no les importa. Les va a importar cuando haya una indignación colectiva. Y nosotros somos muy de pan y circo. Nosotros somos de hoy cogemos un pleito, no entretenemos, mañana cogemos el otro. Mañana cogemos el otro. Entonces eso es lo que ha pasado. A Dylan Baby le van a poner atención cuando nosotros nos indignemos de manera colectiva. ¿Por qué? Porque ya está el precedente. ¿Cuándo fue que le agarraron preso? Cuando estaba todo el mundo alto de los videos de él en la calle. Hay un asunto y es que yo creo que también hay muchas cosas que lamentablemente de ese lado se han normalizado. De la parte de los urbanos que constantemente están teniendo situaciones con menores. Entonces ya la gente llega a un punto en el que dice, ah, fulano está con una menora. Oh, otra más. Y como que, ok, y se olvida. Entonces en el caso del pelotero también hay dos vertientes. Es una persona muy representativa, muy conocida, con mucho poder en muchos sentidos. Y el Ministerio Público, claro, que también le va a caer arriba y todas las demás justicias porque entonces le pueden sacar algún también poder en cuanto a nivel económico se refiere. ¿Por qué no se van a los hospitales? Para que vayan a ver carajitas pariendo. En eso se ha referido a muchas personas de que vayan a la, un ejemplo, a la maternidad. Es cierto que hay muchos casos de menores y eso no es un secreto para nadie. Pero es como dice Breja, o toro, toro, tovaca. Porque ya lo que estamos viendo es que hay un interés en el dinero del pelotero. Un descaro. En el sentido de Wander, yo digo que se cae moralmente, no judicialmente. Exacto, moralmente. Moralmente porque si, por ejemplo. Si ya usted aceptó. Si usted, no, si yo estoy enamorando a tu hija y tú aceptaste que yo enamore a tu hija. Y tú, porque. No, y tú promoviste eso. A la misma muchacha. Porque lo que pasa en los barrios y en los campos es eso. Todo esto es especulación porque nosotros no tenemos el caso. Es creando un escenario, ¿verdad? Creando un escenario porque no tenemos el expediente. Exacto. En los barrios y en los campos todo el mundo lo sabe que eso es lo que ocurre. Cuando la mamá se da cuenta que la muchacha tiene pretendientes. Mayores. Y con alto nivel adquisitivo. Porque si es un loco viejo. No, no lo quiere. Pero si lo ven. Hay el menor. Claro, hay el menor. Pero si lo ven que el tipo maneja, la mamá le dice, ah, mira, como que es tu futuro, esto, lo otro. Ahora, ¿cómo consigue la chica, la macha, una cédula falsa? Por eso yo, si cada vez que me refiero a ese tema de que si ella es menor o no, yo me refiero haciéndolo bajo el supuesto. Porque a mí no me consta que ella sea menor. Sí. La información es la del Dr. Lentino. Sin embargo, ciertamente, yo no creo. Yo tampoco me atrevo a creer. Que ella sea menor. ¿Tú no crees que ella sea menor? Porque, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, o es mentira que es menor, o tanto Dillon Baby como Masha, son dos tontos funcionales, pero a un nivel. No, yo creo que es ambas. Porque que concha le... Lo de analfabeto funcional, eso evidentemente. Y hay un tema también de que se puede evaluar a nivel cognitivo, evidentemente. Porque tú me vas a decir a mí que Dillon Baby estando tan cerca de Rochi, que vio el proceso que pasó Rochi, se va a embarcar en eso. Y entonces, no obstante, también hacer la pública, empezar a dar entrevista con ella, de que hicimos tal vez en un supermercado. No, pero tú no sabes si él puede decir que él no sabía que era menor. No, es que eso no tiene que ver. Ah, eso es... Eso no te exime de culpa. Hay que rellevarte. No, él puede decir, no, yo la he conocido y mañana estuvimos juntos, está bien, es menor, venga. Pam, preso. No te libra de culpa. Evidentemente. O sea que... Pero y efectivamente es tan fácil falsificar un documento de identidad. Es tan fácil. No sabrá decir. Por lo menos la cédula. Porque qué tan difícil también es para el mismo pana, si tú la ves con características de una muchachita menor, ¿dónde está tu cédula? No, es que por ejemplo también... No, porque fíjate en algo. Ah, yo le dije que me enseñe su cédula y era menor. Como quiera tú va preso. Como quiera. Mierda. Eso no te exime. No hay nada que te libere de que ya me dijo que era mayor, que me enseñó era menor. Ahora bien, esto le hace años hasta una institución del Estado, que es la Junta Central. Claro que sí. Sí, por el tema de la cédula también. Que un periodista publica y diga que hay una cédula falsa y no haya salido un documento, una investigación de que es ciertamente falsa o no. También le hace daño a la fiscalía porque recuerden que cuando ellos empezaron con el video este viral de que él le daba golpe y que ella estaba preñada, la fiscalía los citó y los dejó ir en ese momento. Mucha gente le criticó eso a la fiscalía. Entonces ahora esto súmale que la muchacha era menor. Pero que la fiscalía la llevó, ¿de qué fiscalía fue? La de Santo Domingo Oeste creo que fue que lo citaron. ¿Para qué la llevaron a ella? Porque ella no tenía ningún ilícito penal. No, pero fue cuando se hizo viral el tema del video. Porque somos saco de sonidita. Sí, pero me imagino, Brea, que si tú llegas a la fiscalía por una citación, ojo, yo no he ido. Pero yo me imagino que el proceso es, prétenme su cédula a cada uno. Digo yo, estoy hablando como lo loco, ¿verdad? Totalmente. Ustedes están citados para lo que sea, aunque sea para hablar. Prétenme su cédula a usted, prétenme su cédula a usted. Y si la muchacha tenía un documento falso y en la fiscalía no se dieron cuenta de eso y se lo tomaron por bueno y válido, pues también ahí la fiscalía tiene que como que revisa su método de seguridad, no sé. Digo yo. Pero José, recuerda que tú tenés República Dominicana. En este país hay muchas instituciones del Estado y hasta públicos tienen mucha deficiencia. Vamos a ver entonces algo. Y poco control. Si esa es su cédula, ¿a quién le pertenece ese número? ¿El número? No, porque yo tengo entendido, bueno, de hecho, cuando yo declaré a mi segundo hijo, yo recuerdo que ya en el acta de nacimiento está su número de cédula. O sea, hay un número único. O sea que el hecho de que ella tenga el número no quiere decir que no sea de ella. Lo que sí, bueno, a lo mejor utilizaron el número de su cédula para montarle en otro plástico porque el plástico de menor y de mayor no es el mismo. Entonces, a lo mejor eso fue lo que estoy suponiendo porque vuelvo y digo, a mí no me consta si ella es menor o mayor, pero el tema del número de la cédula no es necesariamente que tenga que ser falsificado. Puede ser, bien puede ser de ella, porque su número de cédula de menor no cambia a mayor. Yo recuerdo que yo, o sea, que mi padre me llevó a los 16 a sacar mi cédula de menor. Sí. Hoy en día todavía eso está funcionando. O sea, como menor de edad tú vas y sacas tu cédula. Sí, claro. Normal, te entregan un plástico con tu fotografía y tu número de identidad. Claro, claro. Me imagino que, digo, obviamente yo voy a cumplir 30 años ahora, yo no tengo la información a la mano, pero yo creo que sí. Yo creo que la cédula de menor se sigue utilizando. Sí, todavía. Pero me imagino que sigue siendo muy diferente a la de mayor. Es verde. Exacto, es verde. Igual que la de los extranjeros. Y como a la de los militares, se parece. Yo le encuentro cierto parecido con la de los militares. Lo único que es la de los militares es la tradicional vota. Exacto. Exacto, dice no vota. Bueno, ahí está esa situación. ¿Quién se libre entonces? ¿Wander o el otro chico? No, en un sistema judicial. ¿Wander está preso ya? Debería. ¿Debería? Oh, él se le citó por vez primera y no fue. Y no fue, claro. Sí, sí, sí. A mí, mira, porque le ha llegado un acto de algo así en su casa, ¿sabe? No, pero él cambió de abogado y eso puede ser hasta o una estrategia o una situación. Cuando tú cambias de abogado. Sí, y tú lo notificas ante el tribunal. Exacto. Entonces hay que ver si ese proceso se agotó. Si no se agotó, pues entonces lo que sigue de ahí para adelante es declararlo en rebeldía. O sea, hasta donde yo tengo entendido que cuando te declaran así es abucate con la mano junta. Bueno, muy difícil esto, de verdad que... Vamos a abrir la línea 809-562-2732 aquí, un par de minutos antes. Vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué habla el pueblo aquí en la UCA? Hello, buenas. Muy buenas tardes, equipo, rector, magnífico. Feliz año a todos. Feliz año a la tarde. Variado este programa, variado, increíble. Sí, sí, muy variado. Empezaron con un tema muy duro el año. Mira, es muy lamentable el caso porque hay una menor involucrada. Eso es lo primero que hay que lamentar. Pero también yo veo que si Wander Franco, ese ha sido Wander Franco, el hijo de Luis Franco, el que vende fruta en la esquina, hoy no estuviésemos hablando de un caso. No. Es lamentable, como dije, el caso. Y si hay una menor involucrada, ok, perfecto. Pero, señores, tenemos que hacer un ejemplo. Pero no a nivel de Wander Franco, sino a nivel de todos aquellos padres o familiares que aprovechen una situación de una menor involucrada con un tipo de dinero para venir entonces a beneficiarse o a lucrarse de eso. De eso tenemos que, la justicia, poner mucho énfasis. ¿Es un negocio? Lamentablemente. Bueno, pero yo creo que... Hay una ley, ok, pero también deberían investigar. Y está muy bien eso que usted es la madre presa también. Eso en todos los casos debe aplicarse lo mismo. ¿Para ser investigada? Para ser investigado ambos. Que falta entonces... Gracias, brother. Faltaría entonces una madre presa porque lo que se comenta es que también hay un tema como de celos entre dos jóvenes que aparentemente o supuestamente estuvieron con Wander Franco y que ambas son menores y que por ahí también pudiera haber una situación. Entonces, si hay una de las madres presas, y eso es cierto, pues la segunda madre también debería estar detenida. Está fuerte. Hello, brother. Happy birthday para todos. Feliz año, compañero. Y happy new year también. Happy new year. Señores, miren, rector. Esto se define en una sola cosa. Lambonismo. ¿Por qué? Ahora me explico. La diferencia entre Dillon Baby y Wander Franco es que a Wander Franco le está investigando Estados Unidos. Como aquí son reglas de Lambón, entonces fueron, ah, bueno, Estados Unidos hay que investigarlo. Vamos a nosotros, vamos a meterlo preso para que ellos vean que nosotros también estamos trabajando. Porque obviamente no lo estoy justificando porque está mal, pero como dice Nelva, tiene que ser igual para todos. Gracias por tu llamada. La señorita Ashley Soriano, que es el nombre de Machia, si esa es la cédula, no sale nada con esa cédula. ¿Lo verificaste? Si ese es su documento. Debería aparecer por lo menos el nombre. No, 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 no hay nada, no hay un ser humano registrado con esa cédula en este país. Hello, buenas. Dime mío. Ryan Costi de este lado, feliz año. Feliz año, bro. ¿Qué es lo que? Oye, ¿qué es lo que hay? Lo de Wander Franco, olvídate de Machia y el loco. Es lo de Wander Franco. Por eso que hay que pasar por la UCA. Mi hermano, usted es millonario. El tema va por ahí, el tipo. ¿Tú te acuerdas de una menorcita que Capinini subió la vaina bailando en los cines, en los tiktoks? La chamaquita se veía bien. La tiktoker, sí. El tipo lo llevó. ¿Pero qué pasa? Él tenía una palabreada, sí, ya, cuando él era rana. Tú sabes cómo es. Él se llenó de odio. La otra, la de taparte como una vez al presidente y ahora... Bueno, bueno. Un compromiso. Bueno. Hay un tema. Porque en cualquiera de los escenarios que tú plantees, él se la bebió. De la llave. No hay forma, o sea... Del inodoro. No hay forma, no hay justificación a nada. La ley es muy explícita en cuanto a eso. Lo que sí queremos es que sea... Justa para todos. Totalmente. Justa para todos. O sea, nosotros estamos de acuerdo, de hecho, yo estoy de acuerdo con que Wander Franco hoy te preso. Yo. ¿Después que un juez defina? No, no, no. Porque la cárcel es para... A veces entendemos que la prisión preventiva es una condena. Dejemos... Si él falló y demuestran con pruebas. No, pero... Entre tanto, él no representa peligro de fuga, él es fácil de encontrar. El problema está brea en que ya se le citó y él no fue. Pero ha pasado un saco de gente aquí. Hello, Buenes. Hello, la UCA. Dime mío. Mira, yo creo que hay una diferencia como media grande entre Wander Franco y lo de Dylan Bates. Ahí, oriéntame. Y es que lo de Matcha, hay que ver si fue ella que falsificó esa cédula o eso se hizo ahora pata pato. Como que hay un leeway que ahí todo el mundo puede decir, ah, yo no sabía porque ella dio su cédula. Pero con Wander Franco, ¿no? Y él estaba en aquel... Pues mira, es un buen punto que él tiene. Oriéntame. Si ella dice que fue ella que falsificó la cédula y Dylan Baby alega ignorancia, que él no sabía. No, brea, espérate, sería... No, es que sería bueno un abogado no llame. No, no hay forma. No, es que ella le está presentando un documento que supuestamente tiene validez legal. Y hay un documento que lo firmó, que lo firmó. Ven, ven, demuéstrame aquí que tú eres mayor de edad. Como hacen los tígeres, los tígeres... Ah, bueno. Los que se cuidan de verdad. Los tígeres, los tígeres que son, los artistas que son, ¿verdad? No los relajos de artistas, como hay mucho aquí. ¿Usted mayor de edad? Filma ahí. ¿Un descargo? No, un consentimiento. ¿Qué tú estás diciendo ahí? Que yo voy a compartir contigo, que esto, que esto, que esto. Y soy mayor de edad. Y que tú aseguraste con documento y todo que tú eres mayor. Si aparece lo contrario, mire ese documento que usted me firmó. Bueno. Bueno, hello, buenas. Se fue. Está 809-562-2732. Nos vamos ya. Nos vamos ya. Deseo de año 2023. 24 ya. Sí, no. Que sigamos trabajando. Que sigamos creando momentos junto a nuestras familias. Nuestros amigos. Y nada, pa'lante. ¿Algún deseo, por ejemplo, para figuras del arte? ¿Qué cosa que tú deseas, por ejemplo, a figuras del arte dominicano? A Moisés Arce. ¿Qué le demuestre deseo? Que se cambie menos para la próxima fiesta telemica. Cámbiate menos, negro. Pero, por favor. No, pero ese es mi deseo. ¿Y el tuyo? ¿El mío es que se cambie menos? Ahí está un deseo, Nelfa, para la gente del espectáculo. No, y un poquitico más de, mi deseo para este 2024 es un poquitico más de responsabilidad al momento de asumir el compromiso de estar dentro de este medio y utilizar este aparato. Que no todo es, tú me dices y yo te digo, no todo es tirar los trapitos al sol, no todo es un conflicto, sino tratemos de que este año de verdad tengamos algo positivo e importante que aportar a nivel comunicacional para que seamos de verdad, de verdad, reales influenciadores del contenido con valores para que esta sociedad no se encuentre tan perdida como la tuvimos el año anterior. 809-562-27323, deseo antes de irnos, para gente del espectáculo que tú quieras desearle cosas bonitas, por ejemplo. El hermano de Fausto Mata. ¿Al hermano de Fausto Mata? Sí. Que para este año procure que a él no tengan que explicarlo a la hora de hablar de él. ¿Cómo explicarlo? A Samuel Mata. Pulano el hermano de Fausto Mata. ¿El apellido? Pulano el hermano de, que procura este año con su trabajo, que cuando hablen de él, sea por él, no explicarlo, porque cuando dicen, José Mata, el hermano hebrea. Sí. Me están explicando. Pero yo lo conozco a él como Samuel Mata. Tú trabajaste en Telemicro, negro. Hello, Muenes. Saludos, Reddol. ¿Algún mensaje para alguien de la farándula? Eh, sí. Para Nelfa. Adelante. Sigue así. Sigue así. No le pare eso. Y el rapito, tú estabas hermosa y más con el vestidito rosado. Gracias. Te gustaba, te vi, está todo bien. Qué linda. Pero duro. 809-562-2732. Gracias. Pero el tema. Deseo para gente del, eso está bueno, podemos hacerlo así. Claro, para gente del espectáculo. El espectáculo aquí. Ya me va a arrancar el año. Hello, Muenes. A ti, quiero que se retire ya, por favor. ¿A quién, a quién? A Teodoro Reyes. Teodoro. Teodoro. Ay, yo lo vi en la fiesta. Y Fefita, que ella lo que hace es que habla. Que ella no canta, ni a Fefita, habla. Bueno, pero ella lo decía que íbamos a hablar inglés. Ey, 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 ey. Bueno, señores. Pero hicieron un buen espectáculo los dos en la fiesta de celebración. Sí, pero ese es su deseo de ella, imagino. Sí. Sí. Hello, Buenas. Hello, Buenas. No los vi. Hello. Dime, mío. A lo mejor que se declara ya que estamos altos. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, treinta y dos. Él es dominicano. Claro, él está declarado. Hello, Buenas. Lé, tú dices que Teodoro Reyes dio un buen espectáculo a usted. Piénsalo, mi. Piénsalo. Señor, pero es que él no se haya movido de donde estaba. Es una cosa. No, eso es normal en él. Pero que él haya acercado. Él nunca se mueve. Oye, tú viste la presentación en televisión. Ya se durmió. ¿Sabiste? Óyeme, óyeme. No es él. Él está más acostumbrado. Teodoro es una persona no vidente y él no se mueve. Qué fatal es, Elfa, ¿eh? Su voz. Su voz. Su voz. Da pena. Tan buen artista. Pero Dios pida. Y Fefita que nada más habla ya y se menea. Pero Fefita no está cantando. No está meneándose. Una persona de ochenta casi años. Nada más meneándose y dando pena y dando asco. Dando golpe de cintura a una mujer de seda porque es lo único que le queda. A Fefita nada más le queda dar golpe de cintura. No está cantando. No está cantando. Está, señores, el público. Prometimos no meternos en este segmento que el público sea. Pero, ¿cuándo eres tú vas a sacar a Nelfa de ahí, por Dios? Pronto. Ocho cero nueve. Cinco seis dos. Veintisiete. Me va a seguir el coro. Nelfa. Oye, Jenny Blanco. Gracias, Jenny. Hello. Hello. Hola. Yo quiero que tú me averigües algo, Brea. Dime, hermano. Lapito es un hongo que tenía como un cero ahí. Averígüame eso. No, Dios mío. No, oigan, señores, señores. 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 ¿A dónde? Yo no quiero reírme. Cuando le quitar la peluca, dije, no, yo no quiero reírme de eso. Oye, este maldito. No, era un claro, un clarito, un clarito. Un fake, un fake, un estilo. Lapito, para fatal, te voy a explicar. Lapito estaba en el almirante, se fue la luz. Tuvo que arrancar para el aniversario, pero eso no se iba a ver. No, mentira. Hello, Buenes. Hello, Buenes. Lapito es el mejor personaje que se inventa en este país. Hello. Hello. Sí. Adelante, ¿algún mensaje? Oh, mi hermano, a las personas del medio que les gusta dar funda y no les gusta que les den funda. Por favor, controles en este 2024. Pero de un nombre, por lo menos. Oh, Lapito, Niza, Alofo, que todos esos bandidos. 809-562-2732. Otra allá. Hello. Deseo para el 24. Héctor. Mío. La boca. ¿Qué es lo que? ¿Te vio la presentación de Teodoro en televisión? La vi diferida. Ah, bueno, porque Teodoro no la vio. No, 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 eso no, sí, no. Tú, sí, yo te agarro. ¿Cuál es el teléfono? Ahí con la ID de aquí. De ti, se ensuelva. Deberían de, ahora mismo, no te deseo el mal porque andas acompañado de una mujer seria. Malvado. Aunque no te pose, ya sé. No se vayan a reír, no se vayan a reír. Hablamos, hablamos, hablamos. Mira, vamos, devuélvete para atrás. Pero coge la otra. No, ya, ya. Se pasa. Digo, no se ríen. Vamos, vamos. Esto es la UCA. Credibilidad. Credibilidad urbana. Esto es la Universidad de la Calle. De Brea. Brea Frank.